207 kilómetros de terreno llano entre Baeza y Albacete fueron el reto para el pelotón de la Vuelta a España. El terreno llano trajo sus complicaciones y el viento empezó a ser de las suyas. El grupo se partió en tres y los corredores formaban escaleras para poder sortear los vientos de costado y tratar de alcanzar al grupo de punta. A 10 kilómetros de meta se presentó otro fraccionamiento y el afectado fue Nairo Quintana. El grupo de punta en el que estaban Christopher Frum, Rigoberto Urán y Esteban Chávez buscaba sacarle ventaja al colombiano, pero faltando cinco kilómetros a meta el grupo de Quintana conectó de nuevo. En Albacete llegada al sprint y el favorito Nacer Bobani se quedó con la fracción en una apretada definición con Michael Matthews. 185 kilómetros esperan al pelotón en la etapa 9 este domingo que tendrá tres premios de montaña y llegada en premio de primera categoría.